Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogo del Montonero. Hoy vamos a tratar un tema alejado de la política, la economía y la coyuntura política en general. Queremos echarle una mirada a los monumentos de Lima, a las estatuas de Lima. Y esto no es un ejercicio simplemente estético o que tenga que ver con la contemplación de la belleza en general. No es un asunto solamente estético, es un asunto social. Lima es una ciudad de diez millones de personas, ¿no? De más de diez millones de personas, sumergida en un tráfico incesante en el que la gente va y viene y no tienen tiempo ni siquiera para mirarse entre sí, para mirar más allá del metro que debe sortear para avanzar o conseguir un medio de transporte. Lima es una ciudad poblada de monumentos que de alguna manera tienen relación directa con la historia de Lima y con la historia nacional. Solo para señalar algunos hechos, ahí está el monumento de Grau, en la plaza Grau, digamos, solemos pasar por la plaza Grau, pero incluso hemos olvidado de mirar el monumento, de posar la mirada un momento en el monumento y pensar qué cosas hay detrás de eso. Está el monumento a San Martín, pero lo damos como algo por hecho, ¿no es cierto? Y la plaza San Martín es la plaza San Martín y no solemos mirar el monumento. Y así sucesivamente. Lima, los monumentos de Lima, empiezan a ser olvidados, ignorados por el incesante tráfico, por el incesante estrés de una ciudad que carece de servicios. Y bueno, queremos detenernos en este tema. Y sucede que Víctor Andrés García Belahunde, un conocido político de larga trayectoria en acción popular, también es un autor de libros de historia, es un investigador de los temas históricos. Y él recientemente ha donado a la Real Fundación de Toledo de España, un archivo personal del escultor Vittorio Macho, es decir, del autor del monumento agravo. Y se nos ocurrió utilizar este hecho tan interesante, tan valioso, para la reconstrucción de la cultura o las relaciones culturales, y conversar con él a partir de ese tema sobre los monumentos que hemos dejado de ver en Lima. Buenas tardes, Víctor Andrés, gracias por el diálogo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor Andrés? Un placer saludarte y estar aquí en tu programa hablando de cosas no tan críticas, digamos, ni tan preocupantes como la política actual. Pero me llama mucho la atención, me produce una enorme curiosidad. Tú tenías un archivo personal del escultor Vittorio Macho, es decir, del autor del monumento agravo, ¿no? Y lo terminas donando a una fundación española. Explícanos toda esta historia, toda esta historia. A ver, Vittorio Macho es un escultor, un gran escultor español, muy grande, que nació en la ciudad de Palencia, en en Castilla, la vieja, y que murió en Toledo. Pero claro, después de la guerra civil española, él seguramente era republicano, salió de España, se fue a Rusia, se fue a a Colombia, y finalmente llegó al Perú, el año cuarenta, en el Perú hace varios monumentos, pero se casa con peruana, con una señora Zoila Barros Conti, cuyo hermano, años después, sería presidente de la Corte Suprema. Y entonces se queda doce años en el Perú. Se instala en el Museo de Historia, ahí en Pueblo Libre, le dan un taller, y vive en el Bartoloto, en en San Miguel, frente al mar, y se dedica a hacer monumentos magníficos en Lima. Hace el monumento a Grau, que es una obra maestra de veintitantos metros de altura, es una gran obra, es la más importante obra del Perú en cuestiones de 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 escultura, de utilizó pues su 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 conocimiento, su inteligencia, y su habilidad, y las manos que tenía maravillosas para esculpir en piedra y en bronce, esta gran escultura, y dejar un legado tremendo a la a al Perú, ¿No? Del ejemplo y los valores de Grau que están reflejados en este monumento. Ahora bien, hay que recordar que muerto Grau veinte años, veinte días después de la muerte de Grau, durante la guerra con Chile, se dio una ley en el Congreso para dirigir un monumento a Grau. Pero solamente cuando Victorio Macho estaba en el Perú, se hizo el monumento, o sea, habían pasado casi setenta años, setenta años para hacer el monumento, y se empezó a a a a a en en decir a designar una plaza, primero en el gobierno de Benavides, y luego el gobierno de Prado, se dio las facilidades, y Bustamante y Rivero es el que inaugura el monumento. Y lo anecdótico del caso es que Bustamante tiene un gran discurso sobre Grau, cuando inaugura el monumento, y a su derecha estaba el escultor Victorio Macho. Y cuentan las las crónicas de la época que el Palacio de Gobierno se cerró tres días, tres días el presidente de la república no recibía a nadie, porque estaba preparando su discurso de la inauguración del monumento Grau. Y el discurso es magnífico realmente, es un gran discurso sobre Grau, una pieza maestra, ¿no? Sobregrado, hecho por Bustamante, él lo hizo, y claro, a consecuencia de eso, el Perú estuvo tres días sin presidente, sin encontrar con el presidente, pero ahí está el discurso, los tres días pasaron y el discurso está allí. Y toda la sociedad peruana contribuyó, participó en la ceremonia de inauguración, habló el ministro de Marina, habló el canciller, habló el presidente del Congreso, en fin, hablaron con mucha gente, ¿no? Algunas organismos civiles también. Fue un gran monumento. Entonces, luego, Macho. ¿Cómo tú llegas a tener? Perfecto, a eso voy. Luego, Macho se retira del Perú y se va, el año 52 se va a regresar a España, y en España monta su taller en Toledo, su casa taller en Toledo, y se dedica a trabajar en España del 52 al 66, que muere. Pero como estuvo en el Perú y era casado con peruana, la esposa regresa al Perú. Y aquí en el Perú se quedan cosas de él, personales, una carpeta de él, algunos dibujos de él, algunas cartas personales de él, y sobre todo las fotografías de él y de su familia, fotografías originales de su madre, de su padre, de sus hermanos, de sus abuelos, de sus primos, todo eso se quedó en el Perú. Y entonces, yo voy, pues, doy mis vueltas a veces por alumnos anticuarios, y me encontré con esta carpeta de Victorio Macho, que me llamó la atención, y la adquirí, para que no se pierda, finalmente, porque si estaban ahí treinta, cuarenta, cincuenta años, eso se iba a perder. Entonces, he rescatado esos documentos, y se los ofrecí a la Real Fundación del Patrimonio de Toledo, que preside la señora Sandra Falcó, y le escribí, le dije, tengo todo esto, y estoy dispuesto a donarlo. Y me dijo, con mucho gusto, que lo hace, darnos la donación, véngase usted acá, cuando quiera, usted fije la fecha, lo hacemos una gran ceremonia, y usted entrega los documentos. Y eso, fijamos una fecha, y me fui, y entregué los documentos donados. Mi preocupación, Víctor Andrés, era que entregue documentos, o que entregue fotografías que no pertenecen. Era una carpeta que yo compré, una especie de maletín, con todas sus cosas personales. Pero, mi gran preocupación es que en ese maletín pudiesen haber cosas que no eran de Vitorio Macho. Las fotografías que no eran él, yo no conozco a su familia, no sé quién fue de su familia. Finalmente, pueden haber sido de cualquier otra persona. Y la gran satisfacción mía fue que cuando entregó el maletín, la carpeta, y abrimos todo, y empezamos a ver con ellos, foto una por una, y los documentos, ellos se quedaron impresionados. Dijeron, caramba, de estas veinticinco fotos originales, solamente una conocíamos, y no sabía dónde estaba el original. El resto, la desconocíamos totalmente. Entonces, han podido armar el árbol geneológico de Macho, y él mismo, había fotografías inclusive del vestido de actor de teatro, que ellos no conocían. Entonces, se han quedado encantados, y les han dejado toda esa documentación a ellos, y lo cual me han agradecido, por supuesto, ¿no? Bueno, enorme gesto, enorme acto tuyo en esta donación, porque al hacerlo, de alguna manera, estás subrayando la enorme trascendencia que tiene el monumento a Grau para los peruanos, y al hacer eso también, estamos recuperando de alguna manera también la imagen de Grau, el héroe de los héroes, una enorme referente de la peruanidad. Ahora, a partir de estos hechos, quizá uno podría pensar, ahí está el monumento a Grau, ahí está la plaza de Grau, millones de personas pasan en el transcurso del año por la plaza, y te puedo asegurar que muy pocos miran el monumento, muy pocos miran el monumento, se han mecanizado con el espacio geográfico, y algo más te puedo asegurar, pocos recuerdan cómo es el monumento, ¿no? Que este diálogo sirva para que eso cambie, pero quería preguntarte, algo parecido sucede con todos los grandes monumentos de Lima, ¿no? Bueno, el monumento a Grau, el problema, lo que bien dices tú, es cierto, nadie lo ve, nadie se pone a mirarlo, porque se ha vuelto una plaza de tránsito fluido y rápido, no hay cómo llegar al monumento, o sea, no hay un peatón viendo el monumento, no hay un peatón, nadie puede entrar a ese círculo del monumento porque está lleno de avenidas, de mucho tráfico, y de casi, casi de velocidad importante. Entonces, no hay, si tú quieres apreciar el monumento de cerca, no tienes cómo entrar a la plaza, porque los carros te devoran, y el monumento es magnífico, tiene la figura de Grau, el centro, y tiene los laterales, aleorías vinculadas a Grau, por supuesto, y tiene el Huáscar, hay una descripción del Huáscar, y tiene los combatientes, y tiene tiene unos trozos abiertos al cielo, barrosos abiertos al cielo, como una especie de señal de inmortalidad, y y todo eso en piedra y en bronce. Entonces, es magnífico lo monumento. También es así que en el Museo de Victorio Macho de Toledo de España, la principal figura del museo es la maqueta del del de de la plaza Grau, la maqueta del monumento a Grau. Eso significa, pues, que le dio de él mucha importancia y le dedicó mucho tiempo a hacer este gran monumento. Entonces, yo creo que eso, eso, hay que buscar un espacio en otro momento para que la gente pueda visitar el museo. Ahora. Visitar el museo, no, visitar el monumento, quiero decir, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Eso, bueno, eso debería ser parte de la agenda de la nueva gestión municipal. Pero, Víctor Andrés, lo mismo sucede te puedo asegurar con el con el monumento a San Martín. Vamos a la plaza San Martín. Bueno. Y no nos tenemos a mirar, es como si el tráfico. Sí. Bueno. De una ciudad de diez millones de peruanos. Bueno, yo te voy a, yo te voy a decir una cosa. Hubo un sacerdote que fue congresista, muy bueno, constituyente, muy inteligente, que trabajó muy cerca a Ramón Castilla, que era Bartolomé Herrera, el famoso Bartolomé Herrera. El gran conservador. Así es, así es. Castilla quería un asistente, Castilla, Castilla quería un asistente, dos asistentes, uno civil y uno militar. El presidente de la república, la presidencia de una cosa muy pequeña, era un edicán civil y un edicán militar. Nada más, eso era la presidencia de la república. Hoy día, pues, vemos a los presidentes rodeados de mucha gente. Y después de Bartolomé Herrera, Castilla, Ramón Castilla dijo, oiga, Bartolomé, necesito que usted me recomiende una persona o dos personas para que trabajen, sean mis secretarios. Entonces, Bartolomé le dijo a Castilla, no le puedo recomendar. Yo conozco a un alumno mío, a un discípulo mío, que es brillante, pero no se lo puedo recomendar. ¿Pero por qué, don Bartolomé? Contestó Castilla, porque no es castillista. Entonces Castilla le dijo, casualmente, por eso me interesa que usted me lo recomiende, porque no es castillista. Yo necesito gente que no sea castillista para que te hable a lo mío, para que diga las cosas como son. Me hable con sinceridad. ¿Cómo se llamaba? Manuel Erigoyen. Y entonces Castilla contrató a Manuel Erigoyen como secretario, que después fue canciller de la república y un personaje muy interesante. Bueno, entonces, Bartolomé Reacia fue a la Roma, al Vaticano, y en el Vaticano tuvo contactos en Italia con el que le hizo el monumento a Bolívar en la Plaza Bolívar. Por ejemplo, se llamaba se llamaba Todini, Adamo Todalini. Adamo Todalini era un escultor italiano muy bueno, que es el que hace el Bolívar de la Plaza Bolívar de Lima, que está frente al Congreso de la República. Esa escultura se ha copiado, se ha copiado en varios sitios, ¿no? Inclusive en Venezuela. Y eso lo hizo él. Luego, en la Plaza San Martín es su casa más reciente. La Plaza San Martín era una plaza que se llamaba San Juan de Dios. Era ahí, era parte de una plaza muy chiquita y había una profundidad allí porque venía el tren de Lima a Callao y llegaba hasta la colmena y llegó hasta ahí y ahí terminaba. Era una especie de estación de tren. Y había una tornamesa allí, por eso es que está un poco inclinada en la Plaza San Martín. Había una tornamesa donde la locomotora entraba, le daban la vuelta a la locomotora para que regrese al Callao. Bueno, allí Leguía quiso homenajear al país, recordar al país el centenario de la independencia. Y entonces expropió algunas casas de alrededor y cuadró la plaza y dijo, esta tiene que ser la Plaza San Martín. Y lógicamente se dio cuenta allí Bolívar, digo, se dio cuenta ahí Leguía que faltaba un gran hotel en el Perú. Entonces dijo, tiene que haber un hotel. Entonces, ¿qué hizo con él? ¿Qué hizo? Había un teatro al frente que se llamaba Teatro de Cristal, que en realidad era cartón, una manzana de la Municipalidad de Lima, que él la hace suya, el presidente, y le entrega esa manzana a la familia Vice para que construya un hotel. Y entonces le da todo tipo de excepciones de impuestos para que haya un hotel y el terreno se le entrega a la familia Vice por 50 años para que haya un hotel. Y ahí hicieron el hotel Ayacucho, pero cuando leía va a haber el hotel, lo van a inaugurar con Ayacucho, el nombre de Ayacucho, leía y dice, no, señores, Ayacucho es el rincón de muertos, no puede haber un hotel que se llame rincón de muertos. Tiene que ser, y solamente frente a San Martín se puede, puede estar Bolívar. Ajá. Al hotel le pusieron gran hotel Bolívar, porque solamente podía estar Bolívar frente a San Martín, nadie más. Y ese hotel se hizo el hotel Bolívar de tres pisos, luego se prolongó a cinco, a dos más cinco pisos, y el terreno era de la Municipalidad de Lima hasta el año setenta y cuatro. ¿Qué pasó el año setenta y cuatro? ¿Por qué no volvió el terreno y el hotel incluido en la Municipalidad de Lima? No lo sé. Hasta el día de hoy, la Municipalidad de Lima no responde qué pasó, por qué ese hotel no es propiedad de la Municipalidad de Lima, y ya pasó por varias manos hasta el día de hoy. Pero esa Plaza San Martín se inauguró el año, la Plaza San Martín se inauguró el año, se inauguró el veintisiete de julio de mil novecientos veintiuno, o sea, un día antes del centenario de la Independencia, y fue hecho por un español, un escultor español que se llamaba Manuel Benillure, Manuel Benillure, un español, y ese monumento de San Martín, tal como está, se copió luego en Argentina. Y luego se copió, muy parecido. ¿Los argentinos se copiaron? Sí, bueno, bueno, lo contrataron al español, que fue, hizo un monumento igualito al que había acá. Y luego hicieron uno parecido en Belén-Summer, que es el lugar donde San Martín se retiró y murió después de, estuvo viviendo veinte años allá, en Francia, retirado, y en cerca a la casa donde vivía San Martín, en sobre el malecón, porque está pegado al mar, está en la localidad francesa, hicieron un monumento a San Martín. Ahora, ¿conoces algo sobre el monumento a Francisco Bolognesi? No nos has hablado. A ver, el monumento Bolognesi es curioso, porque el monumento Bolognesi... De la plaza Bolognesi, pues, para recordar. Exactamente, exactamente, exactamente. El 22 de mayo del año 1, 1901, se convocó un concurso público que ganó el español llamado Agustín Querol. Agustín Querol, y se inauguró el monumento el 5 de noviembre del 900, de 1905. Y es interesante porque una fotografía muy importante de la inauguración del monumento lleno de gente. O sea, era una muchedumbre de gente que inauguró el monumento porque invitaron a la inauguración a Roque Sáenz Peña, que luego fue presidente de Argentina y que luchó al lado de Bolognesi, en Arica. Y como chilenos, como argentinos, los chilenos le respetaron la vida. No lo, no lo, no lo pasaron con corvo, ni el repaso famoso que hacían a los, a la gente que estaba caída o herida. Roque Sáenz Peña describe la muerte de Bolognesi de una manera increíble. Y en ese discurso que tuvo Roque Sáenz Peña, que es precioso, también alaba la figura de Bolognesi. O sea, fue una inauguración muy importante. Y este monumento, lamentablemente, el monumento estaba, se le veía a Bolognesi envuelto en la bandera peruana y un poco como recostado. Y durante muchos años se criticó mucho la, 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 la actitud o la, o la forma como estaba Bolognesi allí. Y algunos decían que estaba borracho. O como una imagen de un vencido, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces hay gente que se quejaba. Y decían, no, debo estar borracho, o estar con sueños. La gente, tú sabes cómo es. La gente se quejaba. Un monumento magnífico, magnífico. Y entonces llegó Odría, el año cincuenta y uno, el general Odría, y cambió el monumento. Le encargó el monumento a un artista peruano llamado Ocaña, Artemio Orcaña, Ocaña, y hicieron un monumento como está ahora, como figura ahora, con la espada desenvainada, con la espada en alto, ¿no? Con una figura diferente. Y ese monumento está en el Real Felipe, el monumento del español, que es, a mi modo de ver, culturalmente mucho más valioso que el actual, ¿no? Está en el Real Felipe. Lo sacaron de ahí, lo pusieron en el Real Felipe, y lo cambiaron de nuevo. Eso fue lo que pasó con el monumento de Bolognesi. Ahora, esta mirada general que nos da sobre los monumentos de Lima, me lleva a plantearte una pregunta final, Víctor Andrés. ¿Cómo explicas tú que las nuevas generaciones, ¿no? Se sientan tan distantes de la historia, de los símbolos patrios, de todas estas cosas que han ido organizando una idea de peruanidad, ¿no? Mira, si eso nos pasa, me pasa a mí, ¿no? O sea, repasando las miradas sobre el monumento a Grau, uno se da cuenta. ¿Cómo explicarías este desapego de los temas históricos, de los símbolos, de todo, y de todos los hechos que ha ido construyendo esta idea de Perú, de peruanidad? Yo creo que, yo creo que es un tema de formación, de educación, ¿no? Yo creo que ha faltado ese tipo de educación más pegado a la historia y a los valores republicanos que se ha perdido, ¿no? Y que no sabemos, no sabemos. Por ejemplo, el monumento a Colón, que está en paseo Colón, tuvo tres ubicaciones. Estuvo primero en el RIMAC, al lado de la plaza de Hacho, después estuvo cerca a la plaza Grau, y después ahora está en su lugar de origen, y está desapercibido. Y no solamente eso, sino que hubo un choque hace unos años atrás, que dañó un poco la parte de abajo del monumento, y que hizo la municipalidad de Lima, en época de Castañeda, sacó todo el mármol de Carrara, de abajo, y le puso cemento blanco. No, imagínate, pero hay cosas más graves, este, Víctor Andrés. Hay sectores de la juventud que quieren derribar ese monumento, hay gente que está pensando en derribar monumentos y erigir no sé qué cosa, ¿no? Bueno, ese monumento es también hecho por un italiano llamado Salvatore Rivele, y también fue influencia de Bartolomé Herrera, porque Bartolomé Herrera, cuando estuvo en Italia, trajo también a este escultor, o le encaragó a este escultor que era el monumento a Colón. Y bueno, Colón, pues con todos los efectos que puede tener, pues es un hombre que descubrió América, que integró al nuevo mundo, al mundo antiguo, o sea, nadie puede negar sus conquistas, y claro, y las cosas que le dicen de él, bueno, así era el mundo de aquella época, ¿no? De hecho, es una cosa más nueva, más reciente. En esa época, pues, había todo tipo de... Pero el monumento, sin embargo, ahí figura Colón entregando una cruz a una mujer, o sea, un poco simboliza a la religión, y después figura también un indígena dentro del monumento, ¿no? Es un monumento de paz, que quiere transmitir un mensaje de paz. No es un monumento guerrero, ni que demuestra, pues, una sujeción, o una conquista, o una explotación en absoluto, ¿no? Es una... es muy armonioso, y yo creo que básicamente lo que quiere demostrar es el intercambio de culturas, ¿no? La fusión de las culturas. Muy bien, Víctor Andrés García Belaúnde, infinitamente agradecido por esta mirada, y bueno, va quedando claro que el político combina su trabajo con los estudios o las investigaciones de historia. No sé, no sé, al final te quedas de historiador y te renuncias a la política. Bueno, bueno, es que como político en el Congreso tanto tiempo he aprendido, o me han enseñado en el Congreso, a fiscalizar, y tú tienes que fiscalizar investigando. Entonces, la fiscalización me ha llevado a la investigación, a veces por intereses políticos, evidentemente, pero también a veces por intereses meramente culturales, porque finalmente la cultura y la política y la historia se mezclan en una sola y te ayudan un poco a entender mejor las cosas, ¿no? Muy bien, muy agradecido, Víctor Andrés, y seguramente seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.